¿Qué tal? Regresamos y vamos directo a la mesa de Interlínea Semanal. Me acompañan mis compañeros Carmen Martínez, Alfonsina Ávila, Javier Bravo también. De entrada yo creo que vale la pena comentar rápidamente, situar el tema que dimos a conocer hace unos momentos de esta decisión del Congreso de Jalisco para pedirle a su directiva, votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas, que inicie un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia a fin de cambiar el decreto de división del caudal de agua del Río Verde que originalmente un decreto presidencial otorgó un porcentaje, la mayor parte a Guanajuato, a la ciudad de León y otro porcentaje a la zona de Jalisco. Consideran en Jalisco desde organizaciones de la sociedad civil y ahora lo respalda su Congreso y sin duda no puede ser ajeno a los partidos políticos, que es el gobernador del Estado, porque sabemos que en México no pueden los congresos tampoco hacer muchas cosas sin este tipo de respaldos. Coinciden en la necesidad de modificar este decreto. En Guanajuato todavía no se vislumbra esto en todo su impacto y en toda su magnitud. El gobernador Márquez ya opinó también sobre el tema, ahorita vamos a conocer qué dijo. Y Jalisco dice, no queremos dejar a Guanajuato sin agua, queremos que se redistribuya, tomando en cuenta las nuevas circunstancias, los diversos actores que se ubican en torno a esta cuenca que requieren de esta agua para su desarrollo. Javier, pues tú tienes la película más clara, lograste contactar a Guillermo Márquez, el presidente del Observatorio Ciudadano para la gestión. Es el nombre, ¿correcto? Gracias por la gestión del agua. En Jalisco es un órgano que en Guanajuato no existe, ni mucho menos. Y bueno, es una lucha de ellos que da frutos, ¿no? Sí, bueno, es una organización que se conjunta básicamente, perdón, se exprofeso para revisar el tema que está ocurriendo en Jalisco con el agua. Y Jalisco no es ajeno a las circunstancias que también tiene Guanajuato en cuanto a la veda de los pozos, a la falta de irrigación en varias zonas de Jalisco que, al igual que Guanajuato, eran estados privilegiados en la cuestión agrícola. Entonces, ellos realmente dependen mucho de su producción, dependen mucho de la posibilidad de irrigación que tengan en sus terrenos fértiles. Tienen zonas que todavía mantienen una fuerte producción agrícola y que con esta decisión todavía, por si fuera poco, el convenio que está firmado desde el año 2005 entre Conagua, el gobierno de Jalisco y el gobierno de Guanajuato, pues pone en riesgo esa producción agrícola. Es algo de lo que ellos han colocado como un asunto práctico, técnico, prácticamente comprobado. Más allá de la defensa de los derechos humanos que hacen en los pueblos de Temacapulín, Acaciuco y Palmarejo, en el municipio de Cañadas de Obregón, pues ellos se van a algo muy práctico, ¿no? Hemos tenido aquí mesas completas con activistas de diversas índoles, pero creo que el apunto que ha tocado el Observatorio de la Gestión de Agua de Jalisco ha sido medular porque les toca finalmente en varios sectores. Ellos lo ven desde el punto de vista ecológico, sustentable, económico, productivo. Y ahí es donde yo creo que el gran acierto que han tenido ellos es el poder poner esto frente a la clase política de Jalisco para remover el tema. En buena medida ellos han provocado que el círculo político de Jalisco entienda la gravedad de ceder prácticamente la cuenca del Río Verde, cedérsela por completo al Estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, son esos temas que acá en León no se han discutido de manera suficiente. Se ha hecho de manera muy simplista el asunto de poder instalar una presa para poder tener una proveeduría de 20 años de agua potable en León. Una ciudad que además tiene un sistema de agua con serios problemas de conflicto de interés, de insuficiencia presupuestal, de mala gestión, de mala captación de los recursos públicos, escándalos como defraccionamientos en los que hay un evidente beneficio irregular además. Entonces, este tipo de análisis ya, digamos, de corte interestatal, el observatorio de la gestión del agua de Jalisco, presidido por don Guillermo Márquez, los ha equilatado muy bien. Y ese análisis interestatal es el que finalmente pesó el día de ayer en el Congreso de Jalisco, en la sesión ordinaria. Se promovió prácticamente por todas las fuerzas políticas el votar un exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que anule el decreto presidencial que se firmó en 2005. Y por una cuestión muy importante, muy, muy concreta, y que yo creo que más allá de las corrientes políticas, de los intereses que hay en el tema, hay una cuestión real que veníamos analizando ya desde hace algunas varias semanas. Es una discusión que se hace sobre un recurso inexistente. En el 2005 las condiciones eran muy distintas. Las de 1995, cuando se concibió el proyecto por primera vez, y no se diga ahora en el 2018, no tienen nada que ver las condiciones del recurso natural que fluiría o que se pretende hacer que fluya a través de la cuenca del Río Verde hacia la presa del Zapotillo. No hay recurso para discutir. Y yo creo que es de la parte práctica que en este momento justifica el llamado que hace el Congreso de Jalisco. Prácticamente dos abstenciones, los demás todos votaron a favor, para que se anule este decreto y se revise nuevamente el tema. Y si hay que hacer algún decreto para canalizar agua potable a algún estado o a algún municipio dentro de Jalisco o Guanajuato, pues tendría que ser reestudiado porque, como estaba afirmado, no tiene viabilidad. Que toca un punto muy interesante, ¿no? Justo ahora, ya en época electoral, el Congreso de Jalisco sí tiene como la voluntad política de realizar este exhorto, aunque el proyecto ya tiene, como bien dice Javier, ya varios años, y donde las comunidades en los altos de Jalisco se han pronunciado en contra del mismo, donde se ven afectados su patrimonio. Entonces sí se ve que este momento político pues está fundamentado en la época electoral, en donde están buscando los partidos políticos pues ganar un poco de votos hacia esta causa que aqueja mucho a los pueblos de esta zona y que también tiene una relación muy importante con Guanajuato. Pero como bien comentas tú, en el caso de Guanajuato no se ha tenido como esta sensibilidad por parte de la clase política porque no se ve el problema del abastecimiento del agua tan cercano, ¿no? Como lo ven los pueblos del Alto de Jalisco. Entonces sí es un tema muy interesante todavía que se va a desarrollar, ¿no? Pues yo creo que también es uno de los temas que más ha estado comentando Miguel Márquez Márquez y yo creo que es uno de los temas en los que los reporteros también insistimos con cierta frecuencia casi todas las semanas prácticamente en preguntar cómo va el asunto del zapotillo, cómo va la negociación, qué es lo que ha pasado. Y bueno, realmente las autoridades se han mantenido en una posición en la que señalan que el proyecto va, o sea, que lo garantizan, que si va a ir, que ya estamos a punto de decir qué es lo que va a pasar. Primero decían que si Zapal se podía hacer cargo de la construcción o de lo que faltaba para el acueducto. Posteriormente dicen que no, que no va a poder ser Zapal, pero que tendría que ser una entidad gubernamental. Y bueno, en realidad no hay ninguna situación clara, ¿no? Una muestra clara también de la voluntad política entre los dos gobiernos, entre el gobierno de Jalisco y el gobierno también de Guanajuato, porque pareciera que son decisiones unilaterales o que cada estado literal están jalando cada quien agua para su pozo. Y bueno, realmente es un proyecto que como estaba marcado desde el año 95, pues es un asunto que es interestatal, ¿no? Y tampoco hay una determinación de Conagua en donde se vea una claridad de decir qué va a pasar con el proyecto del Zapotillo, que en realidad es un proyecto que ya debe estar terminado en 2018. Intermediato. Sí. Bueno, yo coincido contigo, Alfoncina, y se lo preguntaba Guillermo Márquez, pero también veo, no es electoral como en automático. O sea, los partidos sí están buscando votos, pero el tema es, tiene una densidad social. Sí. O sea, que han construido en Jalisco organizaciones de la sociedad civil, tipo el observatorio, tipo los movimientos de resistencia en la zona de las tres comunidades que mencionaste, Javier. Entonces, hoy los partidos sí dicen vamos a empujar esta agenda ciudadana, obviamente, porque se vuelven más sensibles en la temporada electoral. Pero si no se hubiera construido previamente ese clima social, porque en las anteriores elecciones no pasaba tanto. No digo, Aristóteles lo prometió y luego incumplió. Me parece que es como un tema electoral, bueno, particular, de un traje a la medida que se ponen los políticos según las circunstancias que tienen. Por ejemplo, Ricardo Anaya estaba en San Juan de los Lagos y da este pronunciamiento donde dice, no, no va a ir el proyecto para Guanajuato y pone a apuros a su propio partido aquí en Guanajuato. No sabe, ya después ellos se retractaron, ya no supo qué decir Diego Sinué. Entonces no hay una profundidad en el tema. En realidad, ¿qué está pasando con el título de la concesión con Avengoa? No están dando claridad en cómo va a solucionarse el tema de fondo que es el agua para los dos estados y se está dando como largas al proyecto de manera ficticia. Fíjense que hay una parte importante de analizar. El tema de la presa de Zapotillo tuvo una crisis hace precisamente seis años, en 2012. Tuve una crisis y se convirtió en una crisis política no empujada por las causas sociales, sino por el oportunismo político. En ese momento, el tema resaltó nuevamente, tomó una fuerza impresionante por la aseveración de Aristóteles Sandoval, recién elegido como gobernador. Fue en 2013, miento. Fue primero un tuit como gobernador electo en 2012, que luego refrendó en 2013 ya como gobernador en funciones, iniciando su gestión. Prácticamente estábamos en León abocados a revisar cuál iba a ser la postura del gobierno en ese momento de Bárbara Botello, que era noticia, la alternancia en León había llegado en ese año. Y prácticamente el tema hizo crisis por esa declaración. Los pueblos de Macapulina, Cacico y Palmarejo no se inundan, se tiene que revisar el proyecto. Y Aristóteles Sandoval toma esa bandera, una bandera sin mucho conocimiento, de manera muy similar a como lo hace Ricardo Anaya en San Juan de los Lagos. Y el tema toma un revulsivo importante, pero muy encaminado a la parte de la inundación o no de los pueblos. Si la cortina iba a 80 o a 105 metros, ¿cuánto se le iba a dotar a Jalisco? ¿Cuánto se le iba a dotar a Guanajuato? Miguel Márquez Forzado también en esos momentos con el apuro político, teniendo que movilizar sus reuniones en Conagua para poder asegurar que el decreto, como estaba firmado, no iba a tener modificaciones, al menos para Guanajuato. Al pasar los años, este asunto cae por su propio peso. Por un lado, tienes la suspensión judicial en la presa. No se puede seguir construyendo porque la suspensión está encaminada precisamente por la inconstitucionalidad que fue irrumpir en el municipio de Cañadas de Obregón porque no se consensó, no se tenía el visto bueno del ayuntamiento. Y por otro lado, el asunto del acueducto. Un acueducto larguísimo, un acueducto costosísimo, que se le concesionó una empresa española que no tenía ni siquiera ni las cartas credenciales y además tenía pésimos antecedentes que además se cumplen con esta solicitud de salida del proyecto sin ninguna responsabilidad, además solicitando una indemnización al respecto. Una obra que no se completó y es ahí donde Zapal entra en crisis, el municipio de León, donde tiene empeñados varios recursos para poder completar ese proyecto, no tiene la claridad para poder sostenerlo. En estos años, en estos seis años, lo único que sí avanzó fue la carencia del agua, el apuro de los agricultores jaliscienses y evidentemente el poco conocimiento al que realmente los políticos que en estos seis años estuvieron integrando los puestos públicos, dígase diputados locales, diputados federales y los mismos gobernantes, el poco conocimiento los ha hecho que este tema se vaya dilatando y lo único que está provocando en este momento es que la obra, de acuerdo a los cálculos que tiene el Observatorio del Agua, cálculos que están hechos finalmente reuniendo la cuenta pública, un proyecto que estaba más o menos presupuestado en su momento con 7 mil millones de pesos, pues ahora está ya prácticamente alrededor de 20 mil millones de pesos. Se ha encarecido de manera brutal y creo que son varios factores que en este momento ya prácticamente orillan al círculo político que antes fue oportunista, pues ahora se ve obligado a poner el tema sobre la mesa y pedir que se derogue ese decreto. Muy bien. Bueno, pues la pelota estaría en la cancha de Márquez que hoy habló y dijo que se aferró nada más al decreto presidencial existente. No ve las razones de Jalisco. Jalisco dice revisemos el decreto presidencial y va a ir a la Corte por ello. A lo mejor Guanajuato tendría que litigar también en la Corte. Las razones parecen atendibles, las de Jalisco, las condiciones no son las mismas. Hay que revisar los porcentajes de reparto de agua, ¿no? Para León, para Jalisco, etc. Bueno, pues ojalá esto se convierta, no se convierta en una guerra de agua, sino en una mesa de diálogo donde puedan todos juntos revisar el tema con técnicos de por medio que también den sus razones porque no todo es político. Y yo lo que veo que el pronunciamiento de Anaya y Márquez lo comentó hace rato, Márquez, Guillermo Márquez, es que hablaron con él. Dice, nos recibieron los dos punteros presidenciales, Andrés Manuel López Obrador y Riquín. Ahí les explicamos la situación. Yo creo que incluso Anaya se pronuncia porque hablan con él como candidato en campaña, por supuesto, dándoles por su lado y estando en su tierra. Y Míd no los recibió. Ahí quedó el asunto. Vamos a ver qué pasa porque este panorama va a cambiar muy lecciones y a cuatro del cambio, cinco quizás del cambio de gobierno. Bueno, diciembre, estamos en mayo, siete, 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 va a ser el cambio de gobierno federal. Bueno, vamos antes, vamos a empezar a otro tema porque creo que es muy importante la crisis continua y profunda, la debacle en la que vamos rodando porque no parece parar en torno a la violencia en Guanajuato. Las medidas que se han tomado no parecen estar produciendo ningún tipo de detente, de contención, ni la presencia militar, ni las reuniones de coordinación. Nada de lo que la autoridad está haciendo, está por lo pronto en el corto plazo dando resultados. No sabemos si ellos mismos lo estén evaluando de alguna manera, si se están reuniendo, pero siguen los intercambios de acusaciones, el gobierno, bueno, yo diría que el gobierno federal no ha respondido ni ha metido las manos. Quizá lo esté haciendo a través de estos artículos que aparecen de tanto en tanto en la prensa nacional y que puedan tener algún tipo de inducción exhibiendo la situación de crisis que hay en Guanajuato por la violencia, pero básicamente esta semana ocurrieron los siguientes acontecimientos. O sea, más presencia militar en ciudades como Celaya y León, más sanguinarios de los atentados como lo que pasa en Celaya en un puesto de comida y como lo que ocurrió hoy en Salamanca con la presencia de bolsas que hay que decirlo con toda claridad aún no se confirma si son restos humanos o no, eso en su momento lo diremos, son presuntos restos humanos, más el tema de la entrada de fuerzas federales a la refinería de Salamanca. Ayer era una operación de la que tampoco se tiene información ni a nivel central por parte de la PGR ni en Salamanca mucho menos, hermetismo total. Entonces, el ciudadano guanajuatense que además ya vio aparecer la violencia también en las campañas políticas y que ve a los partidos y a sus candidatos muy alejados de este tipo de cosas en los debates no se dicen más que lugares comunes y al gobernador también sin darles mensajes claros de lo que está pasando a sus gobernados pues creo que tiene derecho a este desconcierto y a esta exigencia de, pues, díganos qué está pasando o no queremos regresar a una vida de tranquilidad. Adicionalmente está el tema de que esto empiece a impactar a la inversión extranjera. Si se complica la seguridad y se complica la economía con las nuevas medidas que está anunciando Trump, bueno, Joto, tiene un horizonte complicado enfrente y quienes aspiran a gobernar deberían estarse haciendo cargo de eso y no hablarnos de, ahora sí que de mensadas de cómo piensan resolver problemas que no son los problemas urgentes. Hay dos problemas urgentes quizás son seguridad y posibles perspectivas económicas de una planta fabril que hoy depende más que nunca de decisiones globales. Vamos a ver si en el debate de Coparmex alguien se anima a hablar de esto. Creo que nadie. Obviamente el peso recae sobre, digo, si no es Rodríguez por la ventaja que llevan las encuestas pues es el heredero del gobierno planista por lo que ha venido pasando en Guanajuato en los últimos años y los otros candidatos pues como que le juegan a la oposición y al complemento unos muy propositivos tipo Felipe Camarena, Sheffield más irreverente o queriendo ganar votos con una postura crítica que a veces también se nota muy insustancial, muy superficial. Bueno, pues mezclando un poco estos temas seguridad y política creo que podemos cerrar este segundo segmento. No sé, Carmen. Bueno, pues por ejemplo para empezar con las y bueno, también las respuestas de Miguel Márquez que era con lo que iba a iniciar. Por ejemplo, ayer da respuestas que me parecen curiosas en el sentido de que le preguntan ahora, bueno, estuvo la insistencia y la exigencia de mayor presencia de elementos federales en el estado de Guanajuato. Se logra traer a 3200 elementos de la brigada militar. Se pagó por ella. Sí, además, pero bueno, ya llegan a Guanajuato, están teniendo rondines, se integran al grupo de coordinación que por cierto preside Miguel Márquez Márquez y después cuando se le pregunta al gobernador qué está pasando con los resultados en materia de seguridad, ¿ha tenido o no ha tenido resultados positivos o cuál ha sido el resultado de la presencia de la brigada militar? Y él menciona, pues ya lo tendrán que resolver, lo tendrán que responder las autoridades federales. Entonces, bueno, siempre intentando delegar esta situación de que ellos, primero decía, es su responsabilidad ahora que ya hay mayor presencia que ellos respondan nuevamente esta intención de evadir la responsabilidad al respecto y solamente lo único que tiene es reconocer que efectivamente no han bajado los homicidios, una situación que ya no se puede disimular y que al principio era justificada con la victimización de las personas, con este discurso de pues seguramente los ejecutan porque están en malos pasos y este era el discurso reiterado. Ahora, pues como que ha sido un poco más cuidadoso en no caer en este tipo de situaciones de victimizar y mejor prefiere decir que la Procuraduría General pues se encargue de las investigaciones y ellos determinen por qué fueron estos homicidios. Pero también estamos viendo una Procuraduría Lenta que en realidad no ha tenido pues la pertinencia de dar respuesta a las investigaciones. generalmente se necesita como para que la Procuraduría te haga caso que sea un caso mediático que sea un caso donde exista cierto tipo de presión para que entonces puedan trabajar de manera acelerada y rápida y a veces que sea un caso político Sí, que sea un caso político por ejemplo este crimen donde ya empiezan a dar investigación al respecto. Es lenta cuando quiere y rápida cuando quiere. Exacto, sí cuando hay como la presión de inmediato dan con los resultados o el interés y además no sabemos si en realidad si sean resultados contundentes o se trata de chivos expiatorios justamente por esta mala actuación porque no se ve con claridad una intención real de investigar. Pero también se ven como de manera como reiterada violaciones a los debidos procesos que tiene la Procuraduría que eso es un tema muy importante en el caso de Remedios el candidato de Apaseo el Alto que pues finalmente fue ejecutado y que fue candidato de Morena él pues viola el debido proceso que se tiene en revisar el expediente de quién fue quiénes fueron sus agresores y se filtra esta información o se da a conocer de voz de las autoridades que él había tenido procesos por homicidios incluso hace unos días comentó que estaba relacionado con el robo a combustible este tipo de cuestiones también las pues se lavó las manos Miguel Márquez al decir que no estaban no estaban revictimizándolo y también por los señalamientos que tuvo Jacob Polesky de la líder nacional de Morena donde comentan que el candidato de Morena tuvo amenazas y estuvo muy raro y la respuesta de Miguel Márquez es que él ha sido muy atacado que ha sido muy que en este proceso electoral él no se ha metido y ha sido el más atacado de todos los candidatos ¿no? Entonces como gobernador ¿no? que fue algo muy chistoso ¿no Carmen? ¿Esto lo acabas de decir? Sí lo dijo ese mismo día un poco después de que Jacob le hace la declaración él dice yo no me he metido a pesar que me han estado atacando o sea esa es la respuesta que ha sido Miguel Márquez señalando pues que él ha sido atacado en esta cuestión política ¿no? por la materia de seguridad o porque se le está pues responsabilizando prácticamente ¿no? porque decía Jacob que habían llevado los mails donde el ex candidato mencionaba que estaba siendo intimidado por personas de Movimiento Ciudadano de Apacio del Alto pero por órdenes del gobernador entonces pues este es lo que es un caso que se vuelve emblemático ya ni siquiera por el hecho violento sino por el tratamiento político es emblemático porque es una muestra una ilustración del tratamiento que le pueden dar unos y otros por un lado Morena digo se me hace algo demasiado delicado como para haberlo dejado pasar en su momento ¿no? y sale a relucir cuando ocurren este tipo de cosas y por el lado del gobierno es notorio es notorio el tratamiento diferenciado que se le está dando este caso independientemente de la ola de violencia que se vive en Guanajuato es una ola que ya se ha prolongado ya prácticamente cuatro años y cada vez va encrechando todavía más la diferencia que hay en el tratamiento de la información del propio procurador ya es notorio ¿no? un día después de las imágenes que estábamos viendo del mítin de López Obrador el día propiamente del debate cuando se tenía la sospecha de que algún candidato de oposición o que el propio Ricardo Sheffield de Morena sacar el tema a relucir es cuando él sorpresivamente tiene una reunión en la subprocuraduría de la región C y este ¿por qué está una rueda de prensa? porque es una rueda de prensa la improvisa además se siembra una pregunta evidentemente hace el llamado a los demás y en una postura muy personal realmente se vio muy teatral la manera en la que un compañero periodista José Mesa de Así Sucede le plantea la pregunta ¿no? una pregunta abierta ¿qué seguimiento hay sobre la investigación de José Remedios Aguirre candidato de Paseo Alto asesinado hace unos días? y Carlos Samarripa dice bueno no tenía me habían dicho que eran otros temas pero pues ya que me lo preguntas ahí te va la respuesta ¿no? fingiendo una postura que nunca tiene Samarripa el que se resulta más difícil sacarle cualquier cosa sí además si no quiere entrevistar rompiendo con su proceder personal primero totalmente es algo digamos un estilo personal que él tiene como procurador es evidentemente granjearte la información este apoquinarla en cada entrevista pero los procesos incluso el debido proceso es y por otro lado rompiendo el debido proceso ¿no? porque no hizo una insinuación él dijo de acuerdo las llamadas que estuvimos revisando nos dan los indicios necesarios como para indicar que estaba ligado por ejemplo a un grupo de crimen organizado una cosa que me suena muy elemental si hay llamadas en un teléfono tú también tendrías que obtener el teléfono desde el cual se llamó y estarle avisando a esas personas que ya los tienen detectados pues es es ponerlo sobre aviso ¿no? sí claro en todo caso no debió ser una información que diera en ese momento sin embargo la dio evidentemente por el momento político que se estaba viviendo al final no hubo ninguna aseveración del tema en el debate no fue tema no se tocó lo logró inhibió el tema Samarripa lo inhibió lo desvió sí claro pero finalmente yo digo con esto cierro el asunto es que si algo ha relucido en este tema es su pésimo tratamiento político desde el gobierno y desde los propios partidos pero que por otro lado tienes ayer Diego Sinue este metiéndose el tema destacando raja de lo mismo que bueno tiene que dar explicaciones dando por sentado que es real lo que se está insinuando pero queda clara una cosa o sea la realidad del estado de Guanajuato está marcada hoy por este clima de violencia de acuerdo se habla de eso en todas partes la gente ha cambiado sus hábitos yo me imagino que en regiones como Paseo del Alto colonias completas de Salamanca de Celaya comunidades rurales comunidades de la zona de Villagrán etcétera la gente vive con una sombra sobre su cotidianidad terrible está presente ya en el tema político sería imposible que no estuviera presente los candidatos han tenido que hablar de ello han tenido que reaccionar y sin embargo no está presente en las propuestas de gobierno nadie ha hecho un desmenuzamiento un análisis tratando mínimamente de entender apelando a los especialistas que existen a nivel nacional a nivel local quiero entender qué es lo que pasa porque quiero proponer algo no algo acabado no una solución perfecta pero por lo menos mandar el mensaje de que me interesa el tema bueno no me interesa es prioritario les interesa a ustedes ciudadanos y yo lo voy a atender de la segunda o sea no vemos candidatos empáticos con la situación que está ocurriendo en Guanajuato unos evasivos y otros oportunistamente terribilmente desinformados totalmente bueno por ejemplo una de las de las cuestiones que mencionó Gerardo hablando del debate por ejemplo esta intención de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y que luego después le debatía Felipe Arturo Camarena que le decía no al contrario lo que tienes que hacer es fortalecerla creo que la experiencia de Felipe Arturo Camarena en este tema de seguridad sí se nota pero le hace falta también concretar propuestas o sea concretar las propuestas dirigió una Procuraduría y una Secretaría de Seguridad hace una década o más quizás dos décadas y yo creo que la realidad ha cambiado mucho lo que le tocó sí claro ha cambiado muchísimo él creo que tiene un panorama a lo mejor un poco más amplio y además tiene la ventaja de que al ser candidato de oposición y no tener una cantidad de votos asegurada pues puede lanzarse a hacer pues declaraciones más aventadas al respecto pero por ejemplo Diego que es el candidato puntero ya presentó él una estrategia de seguridad pero una estrategia de seguridad donde vemos cuestiones también bastante ilógicas ¿no? una locura militarizada una idea del bronco espero que nada más tome esa y no otras ya también tomó lo del whatsapp que también se lo copió el bronco pero cuestiones enfocadas a la prevención que sí hace falta claro que hace falta la prevención pero hay un tema de reacción que tiene que estar tomando en cuenta ya por la situación que se vive en Guanajuato ¿no? es un tema que no debe dejarse escapar y yo creo que también deberán estar enfocando en la reacción y también en desligarse de esta relación que trae muy marcada con Miguel Márquez Márquez y de reconocer que hay cosas que no se han hecho no se han hecho bien y que están fallando esto le falta a Diego no quiere reconocer que hay un problema grave y no quiere reconocer que las autoridades hasta el momento no están dando un resultado específico al respecto bueno ¿qué temas nos quedan Javier? no bueno yo creo que una parte importante que no debemos dejar pasar es la actitud de la Procuraduría de los Derechos Humanos yo les pondría eso sobre la mesa creo que esa es una parte delicadísima la informaste durante la semana Alfonsina tuviste al procurador en el municipio y donde sale a relucir primero su gran desconocimiento del tema vamos independientemente de los casos concretos un estado ¿es desconocimiento o es evasión? yo creo que es de las dos porque tú eliges desconocer las cosas cuando no informarte es una procuraduría no reactiva más bien como espectadora pero ni siquiera está como invitada no toma decisiones importantes particularmente en este tema de la fosa clandestina en Villagrán en donde se le pregunta al procurador qué avances tienen qué diagnóstico cómo han acompañado a las familias de los desaparecidos y él un poco explica no pues lamento esta situación mando mis condolencias nosotros tenemos una capacidad humanitaria cosas que ni siquiera están pues establecidas como en las acciones que debe de seguir la procuraduría yo diría que consistentemente la procuraduría de los derechos humanos de Guanajuato ha sido evasiva su diseño hecho en los gobiernos del Partido de Acción Nacional ha logrado que los procuradores hombres conocedores del tema como Miguel Valadez como Manuel Vidaurri como Gustavo Rodríguez Junquera ha habido otros no tanto pero yo particularmente estos tres para evitar roces y conflictos con el gobierno que al fin de cuentas es una procuradora de los derechos humanos al momento de entrar a defender eso tiene que confrontarse con actos de autoridad elegían el tema de la prevención o sea bueno vamos a trabajar para el futuro vamos a prevenir y un poco eludían aunque tenían que entrarle a casos eludían ser muy consistentes muy confrontadores de las autoridades pero eran gentes que conocían y lograban articular un discurso que aunque a los especialistas si les parecía bueno no estás haciendo tu chamba está bien pero lograban defenderse medianamente yo creo que con Montero hay una catástrofe porque Montero es un ignorante del tema entonces no le queda las posiciones las posiciones que asume porque no conoce el tema entonces su postura ya no es evasiva es francamente una quiebra también el asunto es que la ley de atención bueno la ley general de atención a víctimas no es nueva tiene ya bastantes años y se han querido establecer bueno ya se estableció como tal en los estados a partir del año anterior pero desde hace algunos años ya se tenía en Guanajuato entonces la procuraduría cuando estaba Junquera debió de realizar un diagnóstico es un poco de esto no está pasando el tema de desaparición vamos a vamos a no hacer algo pero no me parece que hay una falta desde desde no tanto de Raúl sino desde desde Junquera Junquera porque no se tiene un diagnóstico de este tema que pues ahora está evolucionando y ineludiblemente Junquera dejó un déficit pero de alguna manera salió al paso este tomando digamos una especie de presencia política eso era lo que él finalmente le apostaba no dejaba de negociar los casos no dejaba de tener un contacto directo con el gobierno este pero apostaba a tener una presencia política que Raúl Montero ni siquiera tiene si no te imaginas a Raúl Montero como secretario de gobierno de un próximo gobierno no es que además Raúl Montero ni siquiera tiene una situación una actitud ni propositiva ni empática ya mínimo por empatía puede salir a hacer algún tipo de comunicado un tipo de llamado él ni siquiera se toma esa molestia de ser propositivo al decir bueno hay una fosa en Villagrán vamos a hablarlo hay personas desaparecidas vamos a ser un exhorto ni siquiera ese tipo de situaciones que puede decir bueno a lo mejor y no están haciendo nada pero mínimo como que hacen que hacen él no no se toma ni esa molestia completar el diagnóstico diciendo es ignorante y es frívolo es frívolo es una pésima combinación por los hombres les propongo algo tenemos se nos había quedado en el tintero el pasado miércoles es un audio aproximadamente de tres minutos con el intercambio que tuviste con él el pasado martes preguntándole sobre las fosas de Villagrán una cosa muy concreta que era el protocolo debido que tenían que aplicar para darle seguimiento a las investigaciones él le apuesta y dicho sea de paso vamos a hablar él va a hablar sobre una carpeta de investigación que abrieron a razón de la desaparición de la familia de Celaya ojo con esto y creo que hay que recordarlo en nuestro auditorio el caso de la familia de Celaya todavía no tiene ninguna relación con las fosas de Villagrán sin embargo cuando le preguntas de las fosas de Villagrán él lo relaciona con el caso de la familia que es una falta una primera falta entonces si les parece vamos a escucharlo son tres minutos y creo que eso nos va a dar un juicio muy elocuente adelante por favor y en el caso de la comisión de atención a víctimas de la cual forma parte la Procuraduría de los Derechos Humanos ¿cuántas veces han sesionado y en este tema particularmente de las fosas de Villagrán ¿cuántas veces se revisó este tema? es parte del informe que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia porque si bien entender que la institución encargada de garantizar la reparación de la víctima de la Procuraduría de Justicia y es la que preside esta comisión y como integrantes de esta comisión se están solicitando estos informes para llegar y constatar cuáles son las acciones que están llevando a cabo es la gestión número 10 del 2018 de la zona C entonces estamos trabajando entonces reintegro reintero perdón el llamado de solidaridad a las familias de estas víctimas para una pronta ¿cuántas se reunieron con ellos? mire inmediatamente cuando se llevó a cabo la nota no quisiera darle mentiras me lo permiten le pediría a Martín que le proporcione de la información pero sí le garantizo que fue de una manera inmediata ¿qué acciones puntualmente han realizado en este tema de la fosa clandestina en cuanto a los protocolos? la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos la Procuraduría también es acciones o misiones por parte de autoridades estatales o municipales en este caso es una acción que corresponde al actuar de la Procuraduría General de Justicia en este caso no tenemos ninguna queja interpuesta lo que estamos haciendo de una manera humanitaria la Procuraduría con las víctimas de las personas que ya han sido identificadas tratar de dar el acompañamiento psicológico garantizar que atendiendo la comisión de víctimas se estén llevando a cabo las funciones por lo cual fue creada la comisión de víctimas pero previo a esto se activó un protocolo se tenía un protocolo establecido hacia la atención de los protocolos y esos protocolos corresponden a la Procuraduría General de Justicia atendiendo la comisión de víctimas y la valoración nosotros de una manera inmediata al momento solicitamos la gestión número 10 diagonal de 2018 y 11 donde solicitamos informe a la Procuraduría General de Justicia atendiendo estos tristes hechos y hallazgos que se llevaron en días pasados para ver qué acciones se está imprendiendo para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y qué avances o qué hasta el momento ya ha pasado algún tiempo bueno unos días qué informes les han entregado es parte del informe que nos señalan es parte de la reserva que cuenta la oficina pero sí decirle que nos están informando que están llevando a cabo los protocolos pero yo la invito que esta información que me está solicitando se la realiza la Procuraduría no es de esta comisión donde usted forma parte como titular de la Procuraduría ¿ya la revisó? su Procuraduría y estamos en espera de la comisión y es parte de la información que se maneja con cierta reserva pero todavía no han sesionado en el tema respecto a la fosa que denme oportunidad de verificar lo que yo le puedo decir las acciones que hemos hecho en la gestión 10 con la finalidad de pedir el informe general a la Procuraduría de Justicia para ver qué protocolos y qué acciones se ha imprendido para garantizar la reparación al daño a la víctima vaya retórica ¿qué decir? ¿qué decir ante este procurador que asume como algo normal el hecho de que primero la Procuraduría General de Justicia sea la que presida la Comisión de Detención a Víctimas una situación anómala a nivel nacional de acuerdo a la última armonización federal que hubo en la Ley de Derechos Humanos que empujó a la CNDH la Comisión Estatal la Comisión de Víctimas del Estado de la Federación debe ser presidida por la Comisión o Procuraduría de Derechos Humanos que está en funciones deben ser ellos quienes deben de tenerle liderazgo no solamente en eso sino en el recurso que se debe de aplicar en la materia que es la Fondo de Atención a Víctimas pero más allá de eso creo que prácticamente se margina se automargina como lo que a veces tenés la ocasión Arnoldo de un tema medular de un tema que no se puede soslayar prácticamente haciendo una revisión rápida nada más se los dejo ahí prácticamente de mediados de 2017 al hecho de Villagrán contabilizamos por lo menos ya 5 hallazgos de fosas clandestinas en Guanajuato 2 o 3 cuerpos si ustedes quieren pero estamos viendo ya algo permanente un fenómeno que está empezando a simular el acompañamiento a víctimas la Procuraduría debería estar en primera línea exigiéndole a la Procuraduría información expedita y rápida a los familiares de si se encontraron o no se encontraron ahí las personas a las que están buscando si hay indicios o no hay indicios la confusión en la que incurrió Samarripa cuando su boletín de prensa anunció que había encontrado ya las víctimas de Celaya era observable por derechos humanos y el hecho de que Samarripa salga y desconozca su boletín flagrantemente y que nadie diga nada y que nos regañe a mí me regañó en particular porque no sabemos leer no sabemos leer al revés porque lo que puso era muy claro pero derechos humanos no dijo nada ahí hubo una revictimización imagínate a la familia de esas personas a las hijas sobre todo de la familia desaparecida en Celaya que reciben ese dato y que luego se ven desmentidos en qué papel queda y en qué papel queda la propiedad de derechos humanos al pasar eso por alto alegremente no hay protocolos se ve que hay ausencia absoluta de protocolos y este hombre no está haciendo nada ese humanitarismo del que habla dudo que conozca el sentido de la palabra humanitario pero humanitario la cruz roja human rights watch pero aquí estamos hablando de una autoridad pero no una autoridad y lo que pasa en otros estados donde tienen temas mucho más fuertes y en otros estados donde tienen problemas mucho más fuertes en fosas clandestinas pasó un poco lo mismo los familiares dejaron de reconocer las acciones que hacían las entidades de justicia y empezaron a para formar grupos de rescate y empezar a buscar a sus familiares a sus seres queridos la falta de coordinación por ejemplo ahí puede haber desaparecidos de otras entidades hay bases de datos nacionales el aislamiento en el que está resolviendo esto la procuraduría de Carlos Amoripa también es probable y todas las procuradurías en el país las procuradurías tienen un padrón específico en sus estados y a nivel nacional se trae otro no hay una armonización en el tema de los datos personales de los desaparecidos que es un tema bueno pues sí era importante mencionar ese tema que bueno que tú lo traías muy fresco la omisión de derechos humanos en Guanajuato en este resquebrajamiento resquebrajamiento institucional yo lo que digo es este fenómeno de las fechas clandestinas yo creo que ya es de llamar la atención en Guanajuato ya requiere exige una actuación mucho más activa de la procuraduría de los derechos humanos porque empiezan a presentar situaciones muy similares a estados en crisis o que se pretendía que fueran como los símbolos de la crisis de la seguridad en México y que solamente ahí ocurría como Tamaulipas Guerrero alguna vez Calderón dijo son zonas muy específicas de México no está ocurriendo en todo el país y mencionaba Tamaulipas Guerrero Michoacán Veracruz Jalisco en algunos casos bueno pues esto ya está prácticamente siendo una constante muy común en varios estados y Guanajuato ya es uno de ellos y en el caso del otro tema que son el incremento de muertes dolosas y homicidios violentos nada más decir Javier esto no quiero dejar que se nos pase que el reconocimiento que esta semana y la semana pasada han hecho Samarripa y el gobernador Márquez de que si estamos en una crisis es muy tardío porque se les observó esto hace meses años y lo negaron digo el primer pico de crecimiento en 2017 ya era preocupante y ellos se tardaron en reconocerlo y se tardaron por lo tanto en actuar porque lo estaban negando sistemáticamente diciendo que se llevaban mal las estadísticas que confundíamos homicidios dolosos con culposos ahí están las declaraciones cerrándose totalmente a la realidad hoy que ya es inevitable también lo hacen un poco con los feministas y hoy que es inevitable lo aceptan regañadientes cuando ya está por terminar este gobierno cuando le van a heredar un problemón al próximo gobierno es un engaño es un engaño constante y creo que es la parte donde se requiere también incluso por estas distorsiones y estos manejos públicos incluso en esas condiciones se requiere vuelvo a lo mismo una procuraduría mucho más activa una procuraduría mucho más con una presencia ya no digamos política sino social con mucho mayor peso con mucha mayor atingencia finalmente la procuraduría tiene en su haber la posibilidad de que si la ley estatal no es lo suficientemente robusta y no le da las suficientes atribuciones tiene la posibilidad de prácticamente tomar las directrices nacionales e internacionales para tomar posturas al respecto y no lo está haciendo en estos estados donde se suponía que había una crisis cuando existen estas fosas se tomó finalmente la actitud y la determinación de acompañar en las investigaciones a la procuraduría general de justicia hacerlas acompañar de visores de derechos humanos bueno aquí en Guanajuato tal parece que estamos años luz de tener una posibilidad así para cerrar que diríamos al fondo Carmen pues si llama mucho la atención bueno quería recordar que también llama mucho la atención el proyecto de seguridad de escudo donde aquí en León se ¿cuál proyecto? aquí en León donde se le obliga de alguna forma al gobierno municipal al ayuntamiento a votar la compra de 1860 a botones de pánico donde el C5 le dice al C4 que si no compra estos botones de pánico a Seguritech pues no no lo puede conectar no puede ser compatible se le pregunta este tema al secretario de seguridad pública y él dice bueno el ayuntamiento y los miembros de la comisión y los ediles tienen pues la autonomía que caracteriza al municipio no hay que tener los facultas pero si ellos deciden comprar otro tipo de botones tendrían que adquirir el sistema el aditamento ya se fue Medina entonces es la fiesta de los ratones sí entonces pero es un poco así como les dice el comprarle botones a Seguritech es lo más económico de lo contrario ustedes tendrían que comprar esta tecnología a otro proveedor y conectarlo a sus respectivos reconfigurar todo la seguridad son los negocios sí exacto es eso sí porque pues ahí estamos con el antecedente de Seguritech cuántos contratos millonarios ha tenido en México en cuántas entidades con cuántos problemas y pues los resultados ¿no? que eso es lo más importante que se vea vendido el proyecto escudo como lo máximo para defendernos de otras entidades y ahora estamos peor que esas entidades del proyecto escudo pues nada se sabe ya ni siquiera se habla se evita ¿no? porque esta fue la primera estrategia grande de seguridad de protección de Miguel Márquez ahora se está evitando hablar de ello y uno de los primeros contratos que Seguritech vendió en el país y bueno por contrato por 2.700 millones y llama mucho la atención que él comenta que dentro del contrato de la empresa Seguritech no se va a hacer cargo de los botones si tienen algún tipo de falla sino más bien ellos como con una cuadrilla del C5 acuden a a las escuelas o centros de atención donde reportan un problema técnico del botón y se hacen cargo específicamente que eso debería de entrar en el contrato si tú contratas un servicio esto te debe de incluir entonces esto está empezando a deslumbrar un poco este contrato que ha sido tan cuidado sigilosamente que está clasificado y que empieza a vislumbrar que está que es similar al que tuvo el Estado de México donde se acaba de revelar que Herubiel Ávila rentó el programa Seguritech y no le pertenece la tecnología al Estado de México sino más bien fue una renta igual que en Guanajuato exactamente igual que en Guanajuato entonces es un tema muy importante porque se ha vuelto más bien como tú dijiste forense revisando qué es lo que está pasando pues hasta aquí lo dejamos de acuerdo muchísimas gracias gracias Carmen gracias Alfonsina y Javier por supuesto concluimos la revista de la ONU de este día y también concluimos la jornada de esta semana el próximo lunes va a ser el debate de los candidatos a la gubernatura organizado por la Coparmex León esto va a ser por la tarde a las 7 de la noche bueno pues ahí vamos a estar también comentando vamos a retomar la transmisión de Coparmex por supuesto bueno habrá programa normal eso ya está de antemano no nos altera en absoluto pero en la tarde si se gusta conectar ver el debate prométense que sea un debate más bueno proponen que sea un debate con menos ataques lo cual va a quitarle algo lo divertido pero algo habrá que ver ahí prometen novedades preguntas desde las redes sociales y también de ciudadanos y estaremos comentándolo al final Miguel Zacarías una catedrática de la Universidad de Guanajuato y un servidor terminando el debate ahí también nos vemos pero por lo pronto a las 13 horas de lunes aquí nos vemos muchísimas gracias buenas tardes y buen fin de semana